Hoy Rocío Flores tenía que aparecer en el programa de Ana Rosa en su trabajo y ha tenido que dar la cara pues ante el frente todo esto de que ha venido de su padre, la relación con su amiga Marta y lo que opina Olga Moreno. Bueno se le ha visto porque a mí me ha dado pena porque se le ha visto con una cara como desencajada triste con la lágrima en los ojos y bueno ella ya ha dicho ha salido ha dicho que ella no se va a meter que ya va a hablar de lo suyo y no de lo demás que sí que se reunieron su padre su hermanos ella y Olga pues para tener una relación porque esto no va a romper la familia y que la familia pues va a seguir unida pues por los hijos que hay en medio. Y sobre todo ya sabemos que Antonio David y Olga pues tienen a Lola en común y luego pues está el hermano de Rocío Flores que Rocío ya vive con su novio pero este chico pues tendrá que hacerse cargo y esperamos y creemos que va a ser Olga Moreno la que va a seguir haciéndose cargo de él. Ella se rompía porque Rocío ante las preguntas que le decían que le atacaba que si lo sabía ella decía que ella no lo sabía que no sabía que esto sí que fuera así. Y bueno al final pues ha entrado la propia Olga Moreno que ha entrado por teléfono para cuando se ha dado cuenta de cómo se estaba derrumbando Rocío Flores ha entrado a decirle que no pase ningún cuidado a animarla. Le ha dicho que su familia van a seguir siendo ellos que ella va a estar siempre al lado de ella y de su hermano que van a seguir igual y que no que no que la quiere muchísimo que ella es fuerte que bueno que saldrán adelante. Ha dejado entrever y yo lo que he creído que me ha parecido que no la quería confirmar cuando se lo ha preguntado Joaquín Prat de que si ella sabía y sabían lo que estaba pasando con Marta Riesgo y ha dicho que Rocío Flores no sabía nada. Pero a mí me ha dado la intención no sé me ha parecido entender que ella sí que estaba al tanto de esta relación y que lo intuía no porque lo veía venir y por cosas o sea yo creo que a veces pues hay detalles que te delatan no que es lo que pasa pues con muchas parejas que hay alguno que es infiel. Hay algún momento pues que algo pues te revela te deja y más estas personas pues como hemos visto que son famosas pues que se ven todos los pasos que dan. Lo más importante aquí es que ella ha dado su apoyo a Rocío Flores ha dicho que va a estar con ellos siempre a su lado que van a salir adelante y que ánimo Rocío Flores se ha roto ha llorado le caían las lágrimas. Olga Moreno algún momento creo que aunque sea a través del teléfono también se ha derrumbado un poquito pero bueno aquí queremos ofrecerle todo nuestro apoyo y nuestro máximo respeto a estas tanto a Olga Moreno como a Rocío Flores que creo que esta chavala lo ha pasado muy mal y lo seguirá pasando porque esto va a ser un machaque de aquí para adelante y bueno. Y pedir respeto pues para ellas no dejarme que os parece opinarme aquí que os ha parecido dejarme vuestro comentario darle un me gusta a este vídeo y os espero en el próximo hasta pronto adiós.